Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi receta de ceviche de camarón es para una persona. Es una receta que es muy rápida, es muy sencilla de hacer y bastante económica gracias a estos precios que nos ofrecen de hoy. Entonces, vamos con toda. Bueno, para esto vamos a necesitar ajo, salsa de tomate, mayonesa, obviamente camarones, pimienta, cebolla, un limón, sal, al gusto. Listo, una vez tengamos nuestra cebolla cortada, pues en cuadritos, aquí ven bastante porque es que a mí me gusta bastante la cebolla, pero pues ustedes pueden picar un poco menos, eso es dependiendo del gusto. Y vamos a agregarla con un poquito de agua tibia, como les había mencionado antes. Lo agregamos y lo pesamos. Sale al gusto. Bueno, amigas y amigos, lo segundo que vamos a hacer después de la cebolla, vamos a sacar nuestra porción de camarones. Lo bueno de camarones es que ya viene limpecito, ya viene desvenado, un camarón grande. Y aquí vamos a separar nuestra porción personal. Allá vamos. A esta olla que tenemos con agua hirviendo, desde sin buen tiempo, agregamos nuestros camarones. Y esperamos más o menos entre 3 y 5 minutos, para que ellos se ablanden. Tenemos también a este lado un poquito de agua con hielo, ¿para qué? Para que cuando el camarón esté cocinado, lo agregamos acá y le va a dar una textura diferente al camarón. Lo va a poner un poquito más duro. Entonces, esperamos entre 3 y 5 minutos y le vamos a mostrar así. listo, ya lo hicimos en la última parte. Lo más delicioso se aproxima y ya lo vamos a comer nuestro ceviche. Lo tenemos aquí separado. Vamos a agregar la cebolla que en un principio le dejamos con agua, limón y sal. Le agregamos al gusto. Ahora, con ese gran combo, vamos a agregarle salsa. Ponerle salsa a esta vaina. La mayonesa. La mayonesa. La mayonesa. La mayonesa. Vamos a agregarle salsa. ¡Nos vemos! Y... Cebimos. Bueno amigos, espero que les haya gustado que les vaya a quedar muy rico, que les quede delicioso como ven ustedes, esto es sencillo y rápido de hacer, económico y bueno, gracias a ustedes y gracias a Supermercados de Uno por sus precios por su calidad, que también